Y cada 9 de agosto el mundo conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios para educar sobre su legado y riquezas culturales. Este año las comunidades nativas de nuestra región llegan a la fecha en medio de excepcionales condiciones de peligro debido a la pandemia y al abandono gubernamental. Una declaración de Casa de las Américas destaca que la llegada del virus a esos pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial amenaza sus existencias. Subraya el texto que el grito de alarma que llega desde comunidades aisladas y rurales se escucha también en contextos urbanos donde hombres y mujeres indígenas laboran mayoritariamente de manera informal en sectores particulares afectados por la pandemia. La declaración de Casa de las Américas denuncia además la proliferación de los crímenes y asesinatos selectivos de líderes indígenas comprometidos con la defensa de sus territorios mientras aumenta la impunidad de los responsables. La institución cubana hace mención a los retrocesos para los pueblos originarios en países como Bolivia donde un presidente indígena fue removido por un golpe de estado fundamentalista y racista perpetrado con el apoyo de las fuerzas conservadoras del continente y los Estados Unidos. Mientras en Brasil la situación es particularmente delicada debido a las políticas abiertamente fascistas implementadas contra las poblaciones nativas por el gobierno de Bolsonaro. En contribución a un debate impostergable Casa de las Américas realizará de manera digital del 12 al 16 de octubre de este año un coloquio internacional centrado en las reacciones y respuestas de los pueblos indígenas frente a los extractivismos, la madre tierra y la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!